¡Suscríbete al canal! El Ministerio de la Prensa Aráfica en este miércoles 4 de junio de 2014. Las noticias más importantes del día se las presentamos a continuación. Al menos 12 personas debieron ser atendidas en un centro asistencial este miércoles, luego de resultar intoxicadas en el caserío Loma de Gallo en San Luis Talpa. El caso ocurrió mientras un equipo especializado ha comenzado el embalaje de decenas de barriles con químicos tóxicos para la salud. Pero la ministra de Medio Ambiente ha dicho que el caso no está relacionado a ese proceso. 12 personas resultaron intoxicadas en el caserío Loma de Gallo en el municipio de San Luis Talpa, en los alrededores de la fábrica de Quimagro. Las intoxicaciones habrían ocurrido poco después que se iniciara el proceso de embalaje de los químicos, que fueron abandonados en unas bodegas de la empresa. Por el momento los vamos a alejar por lo menos 500 metros más. Estamos alejados 400 metros, no lo es suficiente porque están manipulando el químico. Al entrar en contacto con lo que es la atmósfera, el viento ayuda a que el químico logre una mayor cobertura. Y tomemos en cuenta la dirección del viento también, que eso los está afectando. Aparentemente pudo haber sido una intoxicación, puede ser por algún tipo de pesticida, algún órgano clorado, pero desconocemos hasta el momento cuál es la causa. En el momento que nosotros nos presentamos acá, no existía ni siquiera emanación de olores, que pudiera provocar una intoxicación por vía respiratoria. Entonces no conocemos hasta el momento cuál es la causa precisa de la intoxicación. El alcalde de San Luis Talpa, Salvador Menéndez, se presentó al lugar para corroborar la situación. El funcionario municipal indicó que no se les informó si debía evacuarse a la zona mientras se desarrolla el levantamiento de los químicos, que serán enviados al exterior para su destrucción. Esto es algún problema que ha pasado interno. Definitivamente, para mí esto no es normal, porque si hubiera sido normal, la empresa encargada del embalaje hubiese dicho, miren señores, vamos a tener esto y este inconveniente, por lo tanto la sugerencia de nosotros es que evacúen a la gente. Eso se hubiera hecho con anticipación. Pero a última hora estamos corriendo y con unos niños intoxicados, eso no me parece justo. El dolor de cabeza, todo desmayado el cuerpo. Del mismo cuerpo. El proceso de embalaje de estos tóxicos durará aproximadamente una semana. El edil de San Luis Talpa pidió a las autoridades mostrar más atención para evitar ese tipo de casos. Con reportes e imágenes de Nancy Alonso, informó para la prensagrafica.com, Ángela Medina. La intensidad de la lluvia de las últimas horas provocaron este miércoles el colapso de un muro y daños en algunas viviendas en una colonia de Nuevo Cuscatlán. Las familias afectadas dijeron que es la tercera vez que ocurre una situación como esta. Cinco viviendas resultaron afectadas tras el derrumbe de un muro en la colonia La Esperanza del municipio de Nuevo Cuscatlán. Afortunadamente no se reportaron víctimas. Se escuchó el estruendo. Todos estábamos ya atentos porque ya estamos con eso de que cada vez que llueve los muros colapsan. Entonces se escuchó el estruendo donde se desplomaron los dos muros. Según habitantes de la zona, esta es la tercera vez que los muros colapsan, por lo que exigieron a la empresa constructora que responda ante las pérdidas materiales. Las autoridades de medio ambiente se hicieron presentes al lugar para verificar la situación de las viviendas y buscar mecanismos para ayudar a las familias afectadas. Con reportes e imágenes de Nancy Alonso, informó para la prensagrafica.com, Ángela Medina. Y en una información trágica, un cabo de la Policía Nacional Civil murió tras ser atacado a tiros por supuestos pandilleros en el mercado del municipio de Quesaltepeque. El cabo fue identificado como Moisés Antonio Regalado, de la unidad de fichaje de la delegación policial de ese municipio, según la Fiscalía General. Un investigador policial falleció este miércoles en un ataque armado que se produjo al interior del mercado de Quesaltepeque. La policía no descarta que este ataque esté relacionado con los constantes patrullajes en la zona, además por las capturas del ataque anterior a la sede policial. Miren, prácticamente no se podría descartar, definitivamente no se podría descartar. Acuérdense que después de realizado el ataque acá, lo que es la delegación y la muerte del otro compañero, en el mes de abril se han llevado a cabo una serie de capturas, precisamente personas que estuvieron vinculadas directamente con la planificación. Según el informe policial, Moisés Antonio Regalado realizaba un trabajo investigativo en la zona. Cuando se presume cuatro sujetos lo atacaron. Regalado fue trasladado a la unidad de Fosalud del municipio donde falleció. Se ha dado el hecho y precisamente por eso ahorita se ha montado lo que es el dispositivo, el operativo en búsqueda y rastreo de estos mismos sujetos. En lo que va del año, la PNC reporta a siete policías fallecidos en el cumplimiento de su deber. Informo para la prensagrafica.com, Nancy Alonso. En información internacional, la 44ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, inició en Paraguay y a la base ha estado el debate en torno a la situación de los derechos humanos en Venezuela. A continuación, el detalle. La 44ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se abrió en Paraguay con la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la situación de Venezuela como los temas más espinosos de la agenda. En la inauguración de la Asamblea, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, defendió la autonomía de la CIDH. En suma, yo invito a que volvamos a hacer lo necesario para cumplir los propósitos originales que motivaron el proceso de San Salvador y Cochabamba. De fortalecer el sistema, ampliar la pertenencia a la Corte, mejorar su financiamiento y realizar un mejor diálogo con los Estados miembros, reafirmando, sin embargo, la autonomía de la Comisión y de la Corte, y dejando de lado esfuerzos paralelos que solo sirven para debilitar a uno de los órganos principales de la OEA. Ecuador ha puesto la reforma en el debate al presentar un proyecto de resolución que plantea el cambio de sede de la CIDH que se halla en Washington y de su reparto de fondos. La Comisión puede acordar sesionar en otros países. Yo estoy seguro de que si hay países miembros que la invitan, no tendrá problema alguno en hacerlo. Insulsa también se manifestó respecto a la situación de Venezuela y su preocupación porque el diálogo entre el gobierno y la oposición no avanza. Seguimos convencidos también de que la solución se debe encontrarse en la sociedad venezolana y por ello pedimos a la comunidad internacional que exprese su respaldo al proceso interno de Venezuela de manera positiva, sin presiones y sin sanciones. Aunque Venezuela y la CIDH se perfilan como los puntos espinosos del debate entre cancilleres, en los foros previos a la Asamblea celebrados con organizaciones no gubernamentales, las intervenciones más encendidas las generaron las posturas en torno a la homosexualidad y el aborto. El tema ha cobrado mayor relevancia por un proyecto de resolución promovido por Brasil que pide eliminar las barreras a que se enfrentan los homosexuales, bisexuales y transexuales en el acceso a la participación política y otros ámbitos de la vida pública. Y en otras noticias, a pocos días del Mundial en Brasil, las cintas canariñas cubren el cielo de Brasilandia, una favela de Sao Paulo que se prepara a recibir la competencia. El caso contrasta con las protestas anticipadas que se han generado por el gasto alrededor de la Copa Mundial. Cintas canariñas cubren el cielo e iluminan a Brasilandia, una de las mayores favelas de Sao Paulo que se engalana para recibir el Mundial Brasil 2014. A nueve días del comienzo del Mundial, Brasilandia está animada y acoge con alegría el deporte de multitudes, pero no deja de sumarse a la ola de reivindicaciones por mejores servicios públicos. Las calles de Brasil, aprovechando que el mundo tiene los ojos en el país por causa del Mundial, reclaman por la corrupción, el hambre, el saneamiento básico deficiente, la falta de infraestructura, transporte, educación, salud y seguridad ciudadana. Sin embargo, Brasilandia no solo participa de los reclamos. En honor a su nombre, 200 litros de tinta y 10 kilos de cintas fueron usadas por seis vecinos voluntarios para decorar 180 metros de la calle Geraldo Alves de Carvalho. Google Street patrocinó los materiales para registrar 20 espacios de Sao Paulo decorados especialmente para el Mundial en Brasilandia y el barrio vecino de Freguesiadoo. Los rostros de Luis Felipe Escolari, de jugadores como Neymar y David Luis, aparecen estampados en las fachadas de la calle Carlos Díaz. Los colores verde, azul y amarillo ponen color a las calles y hasta fuleco. La mascota del Mundial se asoma en las paredes, acompañado de frases de reivindicaciones por mejor salud, educación, vivienda y seguridad. Para los habitantes, los partidos en el estadio representan una realidad distante, pero la Copa del Mundo seguirá por más días después del torneo, en una de las tantas favelas brasileñas que esperan con ansias gritar frente a los televisores los goles de la canariña. Gracias a usted que se informó con el noticiero de la Prensa Aráfica, les invitamos a que mañana nos acompañe a la entrevista en línea. A las 7 de la mañana estará con nosotros en nuestros estudios, desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica, Mario Ponce, diputado del Partido de Concertación Nacional, PCN. ¡Gracias!